La bonita Sara Mira a la cara de la bonita Sara, está muy triste, y yo no sé por qué. ¿Tienes tu frío? ¿Tienes tu frío? Pero Sara solo dice, no, no, no. Mira a la cara de la bonita Sara, está muy triste, y yo no sé por qué. ¿Tienes tu calor? ¿Tienes tu calor? Pero Sara solo dice, no, no, no. Mira a la cara de la bonita Sara, está muy triste, y yo no sé por qué. ¿Tienes tu hambre? ¿Tienes tu hambre? Pero Sara solo dice, no, no, no. Mira a la cara de la bonita Sara, está muy triste, y yo no sé por qué. Mira a la cara de la bonita Sara, está muy triste, y yo no sé por qué. Mira a la cara de la bonita Sara, está muy triste, y yo no sé por qué. Mira a la cara de la bonita Sara, está muy triste, y yo no sé por qué. ¿Quieres tú un dulce? ¿Quieres tú un dulce? Y Sara solo dice, sí, sí, sí.